Perdiando, perdiando Cuando yo le beso la boca Ellos desafiando un beso Hagamos el sexo Mientras nadie nos ve Yo pongo Y si quiere party se lo pongo Down as bitch Cada link va a todo tu combo Yo, yo Yo no me hablo de ninguna bichimich Y tú la tengo guay Y tú la tengo la mixta Y blanco roca y mi negro ratafanay Tú la tengo la mixta Y tú la tengo guay Yo no me hablo de ninguna bichimich Y tú la tengo guay Y tú la tengo la mixta Y blanco roca y mi negro ratafanay Tú la tengo la mixta Y tú la tengo guay Y yo se pega Y yo se pega Y yo se pega Oye, al cubatón no lo para nadie Ni el coronavirus Ahora quiero hablarte De la señorita Diana Que ha metido en concertazo Allá en Dallas Que eso fue lo último en producción Mira lo que formó Señorita Diana Allá En ese lugar Y mira esto A mí me gusta salir sola Solas 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 Dice Quiero también con mis amigas Solas Y mira lo otro como puedes ver la señorita Diana simplemente está empoderando a la mujer en su discurso y mira el apoyo que recibe que contentura y que alegría me da ver a la reina cubatón triunfando como es costumbre allá en Dallas acabando con la quinta y con los mangos aunque por cierto vía yongi a parecer hicieron algo junto por allá porque lo veo bailando disfrutando del evento hecha yongi no fue así entonces quiero decir que la señorita Diana simplemente es un ejemplo a seguir entre las féminas porque ya lleva un buen tiempo encima del caballo con unos cuantos gis ya al hombro y simplemente vendrá mucho más de seguir así con este manejo impecable y trabajando como es costumbre ahí está el apoyo del pueblo que no le falla y por supuesto le fue tan bien que se queda por allá y tiene otra presentación nada más y nada menos que en Houston en Sol Villares bueno si como puedes ver aquí está la señorita Diana nada más y nada menos que en Sol Villares allá en Houston así que mucha suerte para ella y que la parte de la mitad porque es la fiesta de espuma que va a estar andando demasiado fuerte viernes septiembre 18 así que te esperamos por allá señorita Diana fiesta de espuma Sol Villares viernes septiembre 18 esa es la casa de los cubanos de Houston y tiene una presentación única que estamos seguros que la va a reventar porque mira como le quedó esta entada que anda eso por las redes matando la liga porque todo el mundo sabe que la señorita Diana es la reina del cubatón indiscutible la fémina hecha realidad en la música cubana cubana la que simplemente ha estado en todos los eventos importantes de la música cubana cubana en los últimos tiempos y nos ha representado con dignidad así que simplemente mi salud y mi respeto para ella para todos su manejo todos están de producción y demás porque están haciendo un buen trabajo señorita Diana es una realidad y bueno te espero por allá por Sol Villares que va a estar la señorita Diana haciéndolo de ella marcando la liga y seguramente cerrando con capacidad así que mi salud y mi respeto y está partido mojarlo contigo dale señorita Diana la reina de cubana patón matando la liga ahora bien vamos a calentar ahora con una cosa que está en boca a todo el mundo la pelea único Tiger y chocolate a última hora pero bueno vamos a leerte ahora mismo el mensaje que le envía el único al Tiger oye esto y me vio chiquito y pensó voy a coger mangos bajitos y los manguitos están verdes muy verdes y que conste que no te toqué un pelo y no me tocaste un pelo pero te llevé hasta donde quería viste que no eres tan tan que nada nos vemos en la próxima aventura bueno a toda esta se dice que Tiger va a sacar un disco en estos días y que por eso amó esta polémica bueno si es así simplemente están corroborando lo que os dije en la herida pasada que esto era producto de un manejo urbano manejo urbano el cual siempre se usa para llamar la atención cuando tienes algún tipo de vento o de mecánica y al parecer este es el caso el único también se manejó y tiró para adelante y también chocolate que vio todo eso y se lanzó para venderse igual esta venta y este litigio a nivel de promoción yo creo que estaba fuera del lugar porque simplemente estábamos hablando de una unión que se dio genuina porque tuviste a chocolate y al Tiger en una foto junto con Peter Jesse que te la pose mírala aquí ok todo estaba muy bien el hecho es que simplemente esa unión que había se rompe por un manejo urbano porque en realidad nadie pero nadie tiró un golpe y menos mal por supuesto pero entonces cuál es la cosa hay que saber comportarse en los lugares hay que hacer la cosa bien porque simplemente al final queda la imagen de los cubanos mal parada como de costumbre pero bueno como era que sea 20 mensajes del único que está bastante explícito bastante fuerte y dice él que se ven en la próxima aventura o sea que esto va a seguir atención promotores no unan al Tiger y al único ni en el cubatonazo si va uno que no vaya el otro quizás se acabó porque realmente creo que esto va a seguir porque veo las palabras del único bastante desafiante candela y pica pica pero esto pica y se entiende ya verán ahora quiero oírme con un tema que está más polémico todavía quiero hablar con calma para que se me entienda me disculpa la voz que está tomada pero bueno vamos a meterle hay un litigio entre el pocho un cantante humano con unas condiciones para cantar extremas demasiado buenas una voz impecable un flow único se recuerda a esta onda internacional comercial se recuerda al track en una onda que el timbre está escapado realmente creo que no está en el lugar que amerita su talento al parecer el manejo de todavía no ha sido bien exacto pero el lío es que está en litigio con Jacob en el cual le exige a Jacob que le pague un dinero que se le debe de una regalía del máster de la canción ojalá ahora bien Jacob alega que él acordó de que simplemente no iba a cobrar nada del máster que el máster era de Jacob que era invitado a la canción pero hicieron un acuerdo verbal solamente firmaron el 4% pero de derecha autor o sea que este acuerdo verbal que hicieron obviamente está muy mal porque cualquiera cambia de parecer y se forma lo que está formado ahora ahora bien sale la bobada de Pocho y dice muchas cosas bien interesantes y que son exactamente fieles exactamente correctas obviamente el Pocho tiene derecho a lo que está reclamando sobre el máster de la canción ojalá pero hay una cosa y es que se alega que el Pocho había decidido prescindir de la ganancia de ese máster yo te digo una cosa y te voy a hablar no como abogado ni como público ni como nada te voy a hablar con mi experiencia como artista humano pero no con micrófono en mano sino observando y mirando que es lo que más he hecho en este género y el nuevo talento cuando se le planta un talento ya radicado en el mercado que le hice para grabar el nuevo talento por tal de grabar lo único que piensa es en agradecer y no piensa en negocio ni nada solamente piensa en grabar y en ver como lo pueden ver más personas y nunca hace negocio casi nunca hace negocio y estoy seguro que si Pocho de verdad quedó con Jacob en que no iba a coger ese dinero porque el nuevo talento piensa de una forma antes de grabar y piensa de otra forma después que el tema se pega y genera ganancias que él entiende que le pertenecen con todo su derecho pero cuando un hombre da su palabra debe cumplirla porque eso te deja bien parado frente a la tinta que te ayudó porque vamos a ser realistas otra vez los artistas urbanos cuando están pegados graban con un nuevo talento en su mayoría cuando le pagan unos cuantos miles eso está claro hay negocios en la música buenos y malos pero están las manos los nuevos talentos aceptar o no porque negocio es un negocio tú me lo propones y si yo lo quiero no lo hago o sea que Pocho si sabía que estaba prescindiendo de esa ganancia mejor no hubiera grabado el Pocho no era ni el artista pegado ni nada por el estilo era o es un artista que participó de la canción y yo sé que el nuevo talento cuando se le planta un talento viejo al frente se pone culeco y no le importa nada que grabar más nada en ese momento ya después que grabar que todo cambia y no se hizo un amarre en papeles el nuevo talento cambia la idea ya sea empujado por otras personas que le saben al negocio o por el mismo que se dio cuenta de que había que cobrar y falta su palabra y se forma todo esto pero bueno aceptan las cosas realmente el hombre tiene derecho a las ganancias pero siendo su palabra de que no las iba a cobrar realmente está afectando a su palabra y eso también se ve mal porque yo recuerdo por ejemplo cuando J. McBurk estaba para pegarse él se metió la gira entera de Pitbull y Enrique Iglesias en Guagua y esa gente iba en su avión él iba en Guagua cantaba su canción y se iba porque sabía que perdiendo iba a ganar y te puedo poner muchos ejemplos de nuevos talentos que han perdido pero al final han ganado con el tiempo por ejemplo a mí Lady Gaga me invita a su canción ella me dice no vas a cobrar yo le digo ok no me pagues tomo el video y me hizo una vez en la canción que lo demás la voy yo y entonces después a los 5 años no puedo venir a decirle a Lady Gaga mi plata no pues yo le dije que no la quería yo acordé con ella algo pero estos acuerdos aquí en Estados Unidos se hacen con papeles porque por eso está pasando lo que está pasando mi respeto para el Pocho mi respeto para Diego Forever y mi respeto para todos los artistas humanos cubanos y bueno esto sirve de experiencia para que el acuerdo que se haga el que sea simplemente tenga que ser en papeles para que se eviten estas cosas así que bueno ojalá ponga la canción Diego la pongo otra vez y ya que no hizo el acuerdo en papeles le va a tocar pagar lo que sea porque es así pero si el Pocho tiene conciencia y sabe bien que acordó no cobrar aunque sea la palabra tiene que tener palabra y decir oye yo dije que no y entonces ahí a arreglarse con Jake a ver que lo puede pasar porque realmente yo sé y te repito que el nuevo talento cuando se le pone un artista un mano de los grandes de frente y le invita a grabar de gratis es una cosa tremenda increíble se pone el culo eco y dice cualquier cosa por tal de grabar y ya después que el tema se pega al parecer cama de ideas bueno mira los nuevos talentos y espero que esto que está pasando no ponga arisco a los viejos talentos para ayudar a un nuevo talento porque no siempre las cosas salen así así que viejos talentos no te pongas nervioso por esto que está pasando con Jake y al nuevo talento que tú veas y puedas ayudar y lo que acuerten firmelo en papeles simplemente me respeto lo fui